Se oyen cantando en la tecla mía voces con dulces horas y yo escuchando esas melodías siento deseos de cantar también los niños se oyen reír me pregunto que será y escucho a alguien que dice así es que llegó Navidad Navidad, Navidad es el motivo de celebrar Navidad, Navidad esas son notas de amor y paz por eso siento alegría celebro esta gran verdad y se alegra el alma mira al el que dio su bondad que vino del mismo cielo redimió la humanidad y a ti cantarle yo quiero porque tengo Navidad Navidad, Navidad es el motivo de celebrar Navidad, Navidad esas son notas de amor y paz Navidad, Navidad es el motivo de celebrar Navidad, Navidad esas son notas de amor y paz Navidad, Navidad es el motivo de celebrar Navidad, Navidad esas son notas de amor y paz esas son notas de amor y paz esas son notas de amor y paz Navidad, Navidad es el motivo de celebrar Navidad, Navidad LISA